Hola familia, ¿cómo están? Espero que se encuentren de maravilla, particularmente me encuentro cerrando el semestre de la universidad, pero bueno, a lo que venimos. A estas alturas para nadie es un secreto que Saúl Canelo Álvarez ha probado nuevamente el amargo sabor de la derrota, y todo gracias a los poderosísimos puños de Dimitri Vivol. Sin embargo y afortunadamente existe otro boxeador mexicano, quien dice querer vengar la derrota de Saúl Canelo Álvarez, pero además de vengar esta derrota, quiere poner nuevamente el nombre de México por lo alto, al menos en el mundo boxístico, en el peso de los semipesados contra Dimitri Vivol, y si, en efecto amigos, estamos hablando del famoso guerrero de Mazatlán, Sinaloa, el ex Zurdo Ramírez. Ahora bien, cabe señalar que independientemente de que esta pelea sea a corto, mediano o largo plazo, ambos peleadores tanto Zurdo como Dimitri Vivol ya han dejado claro que tienen ganas de medirse uno contra el otro, lo cierto es que aún no hay fecha concreta de dicha pelea. Por si fuera poco, o para ser aún más interesantes estos resultados, existe otra pelea que se encuentra a la vuelta de la esquina, y es que esta pelea no es cualquier pelea, es una pelea mandatoria que existe entre Atul Peter Biev y Joe Smith Jr. Por otra parte tenemos la tentativa de que Saúl Canelo Álvarez quiera cobrar la revancha contra Dimitri Vivol, sin embargo, o mientras tanto, eso ocurre, vamos a ver las estadísticas de ambos pugilistas. Zurdo Ramírez nació un 19 de junio de 1991, es de Mazatlán, Sinaloa y mide 1 metro con 89 centímetros, mientras que Dimitri Vivol nace un 18 de diciembre de 1990, prácticamente tiene un año de diferencia. Él es boxeador ruso nacido en Kirguistán, tiene 1 metro de 83 centímetros, campeón mundial de la WPA semipesado, además ganó el oro en Juegos Mundiales del 2013. Cabe señalar que la categoría de peso fue de 81 kilogramos, vaya que pesaba. Y como diría el buen Lucido Comunica, ahora si viene lo chido, estadísticas, estadísticas, estadísticas. Por parte del guerrero de Mazatlán, Sinaloa, Zurdo Ramírez, tenemos un total de 43 peleas, victorias 43, por knockout 29, derrotas y empate 0. Mientras que Dimitri Vivol, el gran Dimitri Vivol, quien acaba de vencer a Saúl Canelo Álvarez, seguramente tiene un ego subido hasta el cielo. Eso sí, cabe señalar que es un pensamiento que tengo particularmente, porque en realidad se ha mostrado con la afición mexicana muy, 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 muy humilde. Y eso es de respetar y de admirar. Pero bueno, sus estadísticas son las siguientes. Un total de 20 peleas, contemplando la de Saúl, victorias 20, knockout 11, derrotas y empates también 0. Ahora bien, las teorías sobre quién podría ganar este combate sobre Dimitri contra Zurdo, las dejo más bien a su criterio, a sus conocimientos de Vox o a especulaciones. Sin más por el momento, nos vemos, o más bien escuchamos en un próximo podcast o video. Hasta luego. Gracias.